Viernes 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 López Viernes 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 para más de 15 minutos ¿Un mensaje? ¿En qué hora de hacer? Esos ojos que me hicieron en respiro No hay que verse Y yo quería algo que siquiera yo les quiero Si no les gustan ¿Sí? ¿Comprenden para la gente? Los niños son medicamentos, los niños y los niños son medicamentos, porque nunca mas rica 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 pero natalem bari maja es co El presidente de la República y no ese guapo pero y y y y y ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque era mas rico pero, pues, la riqueza la sabiduría para ellos la salud para ellos la... Dios, la sabiduría, salud, paz pero, pues, la riqueza porque era mas rico pero, pues, salud paz, inteligencia, sabiduría la sabiduría, mejor la sabiduría, la sabiduría la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría por el... apartado esa unidad ... esta es un situação ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!